Porque la fiesta sigue Y la diversión recién continúa, me la amamos a ustedes Gonzalo Para ejecutir producciones Ahora vamos a zapatear Sí Gonzalo Perú Chicate Linda, gigante, ñata, hermosas, caminos, yo sé, sin grata Linda, gigante, ñata, hermosas, caminos, yo sé, sin grata Porque tú me niegas, tú lindos, amor, yo sé, sin esperanza Porque tú me niegas, tú lindos, amor, yo sé, sin esperanza De verdad, de ojitos claritos no se hable tanto Mi dita, niña, de ojitos, méritos, yo te adoro tanto Por eso quisiera que tú correspondas a mi cariño Por eso quisiera que tú correspondas a mi cariño ¡Vamos a salvecharnos! ¡Vamos a salvecharnos, gente! ¡Así, así, 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 así! ¡Así es! ¡Vamos a salvecharnos! ¡Vamos a salvecharnos! ¡Vamos a salvecharnos! ¡Vamos a salvecharnos! ¡Arriba! Mi gato y niña y tan hermosos caminos yo te adoro tanto Mi gato y niña y tan hermosos caminos yo te adoro tanto Por eso quisiera que tú correspondas a mi cariño Por eso quisiera que tú correspondas a mi cariño ¡Vamos a salvecharnos! ¡Sí! Mi gato y niña y tan hermosos caminos yo te adoro tanto Mi gato y niña y tan hermosos caminos yo te adoro tanto Por eso quisiera que tú correspondas a mi cariño Por eso quisiera que tú correspondas a mi cariño ¡Vamos a salvecharnos, gente! Lita trigueñita, boquita en ti será Yo siempre te quiero por tu hermosura Lita trigueñita, boquita en ti será Yo siempre te quiero por tu hermosura Lita trigueñita, boquita en ti será Yo siempre te quiero por tu hermosura Lita trigueñita, boquita en ti será Yo siempre te quiero por tu hermosura Así te quiero, cholita Así te quiero, cholita Mentirosa y para calma Mentirosa y para calma Música Con tu ruedo en la cintura Con tu ruedo en la cintura Cantando tuya la gana Cantando tuya la gana ¡Cabracharos! Alana, ay, qué frío tengo Alana, ay, qué frío tengo Malaya está en tu calma Malaya está en tu calma Música Que me abrigues un poquito Que me abrigues un poquito Con tu pollera de lana Con tu pollera de lana Quisiera ser pajarito Quisiera ser pajarillo Y volar de rama en rama Y volar de rama en rama Música De noche dormir contigo De noche dormir contigo Y volar por la mañana Y volar por la mañana Música Que me abrigues un poquito 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 Pero que me abrigues un poquito Que me abrigues un poquito Y volar por la mañana Y volar por la mañana El dolor que siento es una pena grande en mi alma Locas e ilusiones dejaron a mi memoria todas maltratadas Locas e ilusiones echaron todos mis sueños abajo Ojalá me te guía, lo tanto que te vienes es una loca Locas e ilusiones dejaron a mi memoria todas maltratadas Ay, locas pasiones es para Córdoba y sin tu frontera ¿Acaso no? ¿Para Tijicate? ¡Eso! ¡Sí! ¡Pero que mi peña! Ilusiones y creencias para mi terminó Ilusiones y creencias para mi terminó Hasta el pelo de mis ojos todos se terminó Hasta el pelo de mis ojos todos se terminó Ilusiones y creencias para mi terminó Ilusiones y creencias para mi terminó Hasta el velo de mis ojos todo se terminó Hasta el velo de mis ojos todo se terminó Me pongan cadenas, me lleven de aquí Me pongan cadenas, me lleven de aquí Todo, todo podrán hacer Y separarme de ti, eso nunca podrá Y separarme de ti, eso nunca podrá Dale tiempo al tiempo, es un buen decir Dale tiempo al tiempo, es un buen decir Si es la pura verdad Cuando se sabe querer, se quiere una sola vez Cuando se sabe querer, se quiere una sola vez Que bonita es la rosa blanca, que bonita es la vida de un flor Que bonita es la rosa blanca, que bonita es la vida de un flor Bonita la prenda nueva, bonito el primer amor Bonita la prenda nueva, bonito el primer amor Como recuerdo yo aquel momento de ella serranita Como recuerdo yo aquel momento de ella serranita Junto a tu cariño Junto a tu lado yo contemplaba tu carita hermosa Junto a tu lado yo contemplaba tu carita hermosa Tú me miraste, me sonrojaste Y luego yo me dijiste Tú me miraste, me sonrojaste Y luego yo me dijiste Que tu cariño ya era mío desde aquel momento Que tu cariño ya era mi amor Triste me encuentro sin tu cariño muy alejadito Triste me encuentro sin tu cariño muy alejadito Pero el recuerdo de tu sonrisa siempre me consuela Pero el recuerdo de tu sonrisa siempre me consuela Que no solamente recuerdos son los que nos creerán Que son momentos felices que nunca olvidaré Que solamente recuerdos son los que nos creerán Que son momentos felices que nunca olvidaré No solamente recuerdos son los que nos creerán Que son momentos felices que nunca olvidaré No solamente recuerdos son los que nos creerán Que son momentos felices que nunca olvidaré ¡Golera! ¡Éndale! ¡Dónde está mi gente! ¡Vájale! 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 ¡Vájale su manito!